Será la construcción de un paso a desnivel en el congestionado óvalo monitor en el distrito de Surco. Es el panorama que a diario vemos en hora punta en el óvalo monitor. Vehículos que demoran hasta 30 minutos para cruzar este transitado punto de Santiago de Surco. Un problema que la Municipalidad de Lima buscará solucionar mediante la construcción de un paso a desnivel, el cual tendrá un costo aproximado de 67 millones de soles. Es necesario. ¿Por qué? Porque a veces aquí en el tráfico nos demoramos demasiado. ¿Cuánto se demora en cruzar? Nos demoramos unas media hora. ¿La construcción del bypass resuelve todo el problema del tráfico o va a continuar? Yo creo que eso va a continuar porque el tráfico viene, continúa hasta abajo. ¿Y continúa por toda la Javier Prado? Claro, toda la Javier Prado. Hasta pasando la avenida La Molina. De acuerdo a la Comuna Limeña, las obras iniciarán el segundo semestre del 2019 y estaría listo para mediados del siguiente año. Esta infraestructura contará con dos carriles en cada sentido y cruzará las avenidas Las Palmeras y Golf Los Incas. El proyecto también incluye algunas modificaciones en la calzada y la verma central de la avenida Javier Prado. De acuerdo al especialista en temas de transporte, Lino de la Barrera, la construcción del bypass no solucionará del todo el problema del tráfico. El bypass probablemente alivie el paso por el óvalo. ¿Qué viene después? Es el inconveniente. Porque lo que voy a hacer es mover la congestión de un lado al otro sin haber tomado una decisión final de cómo aliviarla. Agregó que esta decisión debe venir acompañadas de otras igual de importantes. Alguna que es básica, que es la sincronización de los semáforos en Javier Prado. Los semáforos no sincronizados hacen que se forme una especie de masa que quiere pasar y no funciona por todas las avenidas laterales. Ya está demostrado que mientras más grande la infraestructura, más es la carga vehicular que se genera. Entonces eso implica además tomar decisiones sobre qué debe circular, cómo debe circular por esas avenidas principales para que efectivamente, digamos, haya fluidez. Otro de los proyectos que la Municipalidad de Lima espera poner en marcha el segundo semestre del año es la ampliación del tramo norte del Metropolitano desde la estación Naranjal en Independencia hasta la avenida Chimpuoglio en Carabahillo.